Vídeo rápido con dos noticias, empezamos por Leo Messi. Parece mentira, pero existió un tiempo en el que Lionel Messi se ponía la camiseta argentina y el mundo futbolero, al ver la diferencia en el rendimiento, se preguntaba ¿Por qué no era el del Barcelona? Años y años de buscarle una respuesta a aquella cuestión, pero en las últimas temporadas se revirtió la historia, a tal punto que hoy es inversa la pregunta. ¿Por qué el Messi del PSG no es el de la selección argentina? Y la muestra, más allá del nivel de juego, son los goles, porque el mejor jugador del mundo sin discusión en los últimos 15 años se erigió en un formidable goleador a lo largo de su carrera capaz de convertir 73 goles en una sola temporada, la 2011-2012. Bestial, sí, siempre su producción goleadora en el Barcelona era imposible de alcanzar en la selección, especialmente por una cuestión de cantidad de partidos con una y otra camiseta. Pero esta temporada, que acaba de finalizar, dejó un dato inédito para su trayectoria. Por primera vez en 18 años como profesional, desde su debut en el Barça en 2004, Leo terminó con más goles en la selección que en su club, en este caso el Paris Saint-Germain, lo que habla de una ineficacia llamativa con el conjunto francés, pero a su vez de una contundencia asombrosa jugando para el seleccionado argentino. En la temporada 21-22, su primera en el Paris Saint-Germain fuera del Barcelona, donde jugó toda su vida. El 10 convirtió 11 goles en sus 34 partidos en el club francés, 6 fueron en la Ligue 1 y 5 en la Champions League, mientras que en la selección metió 14 goles en 18 encuentros, incluyendo eliminatorias, Copa América, la finalísima y amistosos. De los 34 encuentros con la camiseta del Paris Saint-Germain, 26 fueron por la Ligue 1 y 7 por la Champions y 1 por la Copa de Francia. De los 18 partidos con la selección, 9 fueron por las eliminatorias para Qatar, 7 por la Copa América 2021 en Brasil, 1 ante Italia en la finalísima y el restante ante Estonia el domingo. Justamente, sus 5 goles en este reciente amistoso elevaron su promedio. Sin embargo, antes de este promedio, tenían 9 goles en 17 partidos, o sea que un gol cada 2 encuentros. Por tanto, tremendo el dato de Messi con Argentina en este último año. Uno de sus compañeros, tanto en la selección como en el PSG, en estos últimos meses ha sido Ángel Di María, que ha hablado sobre el estado actual del PSG y lo que supuso para el equipo parecino la eliminación contra el Real Madrid. La temporada del Paris Saint-Germain quedó marcada por la remontada que sufrió en el Santiago Bernabéu. De hecho, el gran objetivo se sumó ante el Real Madrid cuando parecían tener atada la clasificación. La eliminación caló bastante y sobre ello habló Ángel Di María en TGC Sport, una vez fuera del conjunto francés. Fue muy difícil para todos, no solo para Leo Messi. La gente estaba ilusionada porque teníamos un equipo terrible para poder lograrlo todo. Haber quedado fuera le hizo muy mal al club, por eso está como está. También terminó yéndose Leonardo, continuó Di María. En cuanto al futuro más inmediato del club, Di María aseguró que habrá un cambio muy grande, pero que Messi lo supo entender y le servirá para estar muchísimo mejor la temporada que viene. Creo que va a arrancar muy bien porque terminó haciendo goles. Además, se sintió muy cómodo y se le vio adaptándose cada vez más, manifestó Di María. En cuanto a su salida del Paris Saint-Germain, Di María admitió que habrá más bajas en el club y que lo suyo era lo más fácil porque no tenían que renovarme. Por un lado me dolió, pero por otro no. Me fui de una manera muy especial. Fue una noche inolvidable. Que un argentino en otro país tenga una despedida como la mía, no se la hacen a todos. El cariño de la hinchada es lo más difícil de conseguir, expresó. Di María concluyó con que el mural que le hicieron o la llamada para que saliera a estar y despedirse a la afición son cosas que quedan en el recuerdo.